Es lo que estamos tratando de hacer, ofrecerles una alternativa, como hicimos en la calle de Gildardo Avilés. Ahora, junto con el gobierno del estado, vamos a hacer un plan de ordenamiento del comercio en vía pública en todas las calles de la ciudad, para ofrecerles una alternativa adecuada. Donde no tengan que pagar estas cuotas abusivas, y donde no afecten a terceros. Es decir, que no afecten la movilidad, no afecten la salud, no afecten la imagen urbana. El 70% les bajó los ingresos una vez que los reubicaron. Por eso ellos se regresaron también a la zona del basal. Y además critican que durante todo el mes de diciembre, bueno, la mayor parte de diciembre, en Altamirano, pues la realidad hasta se vio cerrada, ¿no? Por los comerciantes que a ellos sí les permitieron, comentaba el director de Desarrollo Económico de Casa Sánchez, por no tener una observación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y también por un coste político, dejaron que en el centro se incrementara el comercio porque ellos sí y a los demás no. Claro, miren, es que es un tema económico, por eso partí de esa premisa, es un tema económico. Cuando no hay empleo remunerado, la gente busca un ingreso, ¿no? Es un tema económico. Y es un tema también político el que se cumpla el Estado de Derecho. Que se cumpla el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestra ciudad? Que la gente que paga un local en los mercados, o en sus propios espacios que rentan, cuando ve que el comerciante ocupa la calle, pues dice, pues yo también voy a ocupar la calle. Hay muchos locatarios de los mercados públicos, del Jaure y de la Rotonda, de los sauces, que se salen a la calle. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta que es en la calle donde la gente está comprando, pues ellos también quisieran hacer lo mismo, estar en la calle para ofrecer al primer cliente que se acerque a venderle mercancías. ¿Y cuál es el mensaje que a ustedes como autoridad les interesa mandar? El mensaje es que tienen que ocupar sus locales. Estamos invirtiendo dinero para rescatar los mercados públicos. Ustedes saben, acabamos de obtener un financiamiento importante del gobierno federal para renovar el mercado Jauregui. Ustedes lo van a ver en estos meses, ese mercado va a quedar precioso. Lo vamos a remodelar. Va a quedar de lujo. Permíteme, permíteme un instante. Y los demás mercados, también les vamos a dar una manita de gato. O sea, que se vean bellos, que se vean lindos, que se vean limpios. Que la gente entre a los mercados a comprar. Porque ahorita muchos de los mercados públicos se han vuelto bodegas. Los locales que son para vender mercancía se han vuelto bodegas. Entonces lo que tenemos que hacer es rescatar los mercados públicos. Que la gente entre al mercado a comprar, no que se quede en la calle. Y a los comerciantes que se ven en la obligación, pues en la necesidad de vender en la calle, darles un espacio apropiado, limpio, que no afecta a terceros. Esa es la oferta que vamos a implementar, junto con el gobierno del estado, hay que decirlo. Porque estamos haciendo un plan con el propio secretario de gobierno, con el ingeniero Erick Cisneros. ¿Es verdad que su administración no quiso retirar a los comerciantes de la zona de Altamirano por un tema de que podría afectarles políticamente? Eso dijo... Miren, no es que nos afecte políticamente. Es que lo que nos interesa a nosotros es que prevalezca el estado de derecho. Pero no lo avisaba si mandaron a los ganaderos. Se les conminó a que se repliegaran porque ahí había ya un acuerdo. Ahí había ya un acuerdo. Pero también aquí decía Alejandro Saldaña que ahí no tampoco... El asunto es que es eso. Por eso hablé hace un momento del abuso de los líderes. Hay abuso de los líderes. Pónganse ustedes en el zapato de un líder. ¿Qué hace el líder? Vende, alquila el espacio público. Sí, pero no importa quién es el líder, sino su actuar como... Nuestro papel es contribuir a que se respete el estado de derecho. Pero contribuir a que se respete el estado de derecho buscando los elementos que da la persuasión, el convencimiento, el diálogo. Oiga, hubo... Pero no hay voluntad de parte de los comerciantes. Perdón. Hay voluntad de parte de los comerciantes porque parece que no acatan los acuerdos. Recurrirá usted a los cuerpos de seguridad para replegar los... Pues es que es la última instancia. Es la última instancia. La última instancia es acudir a los cuerpos de seguridad pública. Pero el Altamirano ya tiene 20 días. Digo, ¿por qué? Ahorita ya se retiraron. Mira, se retiraron de la calle de Altamirano, de la calle de Clavijero y de la calle de Revolución. Estaban invadiendo. Estaban invadiendo. Y es en estos días donde invaden todo. Todavía falta... Digamos, cuando hay días de fiesta como ahora, los días de Reyes, ocupan varias calles. Ustedes lo ven. Ocupan varias calles. Tenemos que buscar poco a poco alternativas para que se reubiquen, para que se desplieguen de una manera ordenada. ¿Sí? Y lugares donde el propio cliente, si nosotros, como consumidores, aprendamos también a comprar en lugares que están autorizados, no en cualquier lugar. Porque nosotros somos cómplices del tema, ¿no? O sea, nosotros como clientes... Pero no hubo presión de otros funcionarios públicos para que ustedes permitieran la instalación de estos comerciantes, digamos, de una diputada federal que es afín a estos grupos de comerciantes ambulantes y que ella haya presionado a ustedes para que les permitieran... De ninguna manera, de ninguna manera. Ella en ningún momento me ha solicitado, en ningún momento me ha solicitado que yo autorice el uso del espacio público para comerciantes de cualquier grupo. No lo ha hecho. Ustedes pueden entrevistarla a ella, ¿cuál es el punto de vista de ella? Sí, es muy respetable su punto de vista. Pero sí lo que quiero decir es, no hubo presión de ningún tipo de legislador. Pero en el caso del gobierno del Estado, ¿sí cuentan con el respaldo del gobierno considerando que en la orizaba iba ya la fuerza pública y al final aseguran que por gestiones del secretario de gobierno les permitieron quedarse ahí y finalmente la policía se retiró? No hubo ninguna gestión de parte del secretario de gobierno para que se quedaran ahí. Ellos publicaron en distintas redes sociales que gracias al... Nosotros lo que acordamos como acuerdo entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal es lograr que se replegaran sobre la calle de Francisco Vázquez. Fue una invitación a que respetaran los acuerdos, lo que habíamos acordado, que se ubicara en un lugar que no estorbe a la movilidad. Porque miren, el tema es este. Cualquiera de ustedes en la calle en donde ustedes residan, ¿qué sentirían cuando no les dejan salir a circular sobre su propia calle? Cuando les bloquean el acceso, les bloquean la banqueta. Se sienten verdaderamente desbordados, o sea, no les permiten su movilidad cotidiana. Y esa es la queja de los vecinos de la calle de Orizaba. Si no nos dejan ni mover, nos clausuran la entrada a nuestros estacionamientos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que se respete a los terceros, que se respete a todos los ciudadanos. También ahí, pero por eso digo es el abuso de los líderes. ¿Por qué sí dejaron? Creo que la pregunta de todos aquí es la misma. ¿Por qué en la Orizaba sí usan la fuerza pública y en Altamirano no? Cuando en Altamirano estuvieron que hacer cada 20 días. Y cerraron la viabilidad de ahí. O sea, sí estaban los del mercado, pero ellos se salieron porque ya habían llegado los ambulantes. Claro. Y hubo toda ahí una situación entre ambulantes y los establecidos. ¿Por qué en Orizaba sí y por qué en el centro? Bueno, en Orizaba sí porque ya había habido un acuerdo desde meses antes. Y en el caso de Altamirano, en las calles del centro, no había habido acuerdo.